Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una receta de albóndigas, de nuevo, lo sé, pero esta vez de pescado. Son increíblemente deliciosas, aunque no está de más que lo diga yo, ¿no? Si os gusta esta receta, por favor, darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y, sobre todo, quedaros hasta el final para tips y feedback para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! Vamos a empezar limpiando y cortando nuestras gambas. Yo ya les he separado la cabeza y ahora lo que vamos a hacer es pelarlas y separar la piel junto con la cabeza. Aparte, también vamos a cortar nuestro rape. las vais abriendo y les quitáis su intestincillo. Una vez estén ya todas limpias y cortaditas, las vamos a hacer así a trocitos chiquitines y le vamos a poner una picadora. También lo podéis picar a mano. Eso es a vuestra elección. A mí me apetecía más que estuviera todo bien picadito, así que pica pica hasta que quede una pastita. Vamos bajando las cositas, un meneillo y seguimos picando. Lo llevamos todo a un bol y vamos a picar el ajo y el perejil. Añadimos a nuestro pescado un huevo, sal, harina de almendra y lo mezclamos todo muy, muy bien. Una vez mezclado, vamos a llevarlo a la nevera entre 30 y 60 minutos. Cuanto más tiempo esté mejor porque así todos los sabores se concentran. Ahora vamos a preparar nuestro caldo de pescado poniendo las cabezas de las gambas, las pieles y luego carcasas, espinas y huesos de pescado junto con un poquito de aceite de oliva para sofreírlo un poquito y que suelten bien toda su esencia. Y ahora añadimos el litro de agua. Vamos a dejar que haga chuchup todo el tiempo que podáis, una horita, media horita, lo que podáis. Mientras tanto vamos a hacer las albóndigas, les damos forma y de manera opcional las podéis rebozar con harina de almendra. Yo las he rebozado. Y lo que vamos a hacer es sellarlas en la sartén. No las vamos a cocinar durante mucho tiempo. Una vez cojan color, las retiramos y reservamos. Ahora vamos a preparar la salsita. Vamos a poner en un cazo el vino blanco. Dejamos que hierva junto con las albóndigas. Y cuando ya haya evaporado el alcohol, le devolvemos el caldo de pescado que hemos hecho previamente. Este paso, hacerme caso, omitirlo. Y solo queda servir y disfrutar. Vamos allá con el feedback de esta receta. Se trata de una receta de recetasgratis.net. Como podéis ver, no me he ido muy lejos a buscarla. Ha sido algo que apareció, se me cruzó y aquí estamos. Yo quería comer pescado, pues toma pescado. No me parece una receta excesivamente difícil de hacer, pero sí que es cierto que lleva su tiempo porque tienes que dejar que se concentre bien el sabor de las albóndigas, bueno, de la carne de albóndigas. Hay que hacer el caldo de pescado. Bueno, que sí, que tiene sus cosillas, pero complicada como sí. Para mí no me lo ha parecido. El tema del caldo de pescado es algo que podéis decidir vosotros mismos. Podéis o bien haceros vuestro caldo de pescado junto con los huesos del mismo rape que habéis comprado. Yo también tenía unos huesos, bueno, espinas de salmón que también se lo puse. Las cáscaras de las gambas que habéis pelado, o sea que si las compráis ya peladas, pues os quedáis sin ese juguito. Vale la pena, la verdad. Y si no, a las muy malas, pues podéis comprar un fumet y utilizarlo. Yo he preferido hacerlo de esta manera porque quería ser lo más fiel posible a la receta original y la verdad es que ha valido muchísimo la pena. Lo que os he comentado durante el vídeo, el paso del agar agar, opiarlo, por favor. Yo lo hice porque la receta decía que se tenía que espesar y la receta era no quieto. Por lo tanto, obviamente, la salsa se espesaba porque llevaba harina, las albóntigas llevaban harina y eso espesa. No lo hagáis. No le echéis el agar agar porque después cuando se enfríe, ¿qué es lo que va a pasar? Porque se hace gelatina. Y no vale la pena. No vale la pena. He tenido que después corregir, añadir más caldo. Vaya, que ha sido todo un drama. No os lo recomiendo. De verdad, de verdad, de verdad, que cuando os digo las cosas es por algo. No le echéis agar agar, simplemente dejar que la salsa reduzca. Y si no, pues nada, una bizquinina. Yo le eché dos cucharadas. ¿Me entendéis, verdad? Pues ya está. Creo que con esto lo tenéis todo para no cometer mis errores y que os queden unas albóndigas de rape absolutamente deliciosas. Así que sin nada más que añadir lo de siempre, cuidaos mucho, sed felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!